RAM por fin lo hizo y llegó el momento de la presentación de la RAM 1500 TRX, la versión más potente y enfocada al alto desempeño que hayan creado, y si lleva el famoso motor de los Dodge Hellcat bajo el capó, el gigantesco Hemi V8 supercargado de 6.2 litros, que en esta pickup entrega 702 caballos de potencia y 881 Nm de torque, hará de 0 a 100 en tan solo 4.5 segundos para un monstruo de este tamaño, y podrá resistir maltratos extremos en condiciones off-road. Y si ya a esta altura te preguntarás adiós a la Ford Raptor, pero la versión de la Ford Raptor 2021 aún no se ha presentado, así que la pelea será peleando. Y aunque ha sido desarrollada en la misma plataforma de la RAM 1500 convencional, la firma norteamericana asegura que con la misma solo comparte el 25% de los componentes, concebida en la planta SHAP de Michigan, solo podrá seleccionarse con carrocería, cabina doble y cabina sencilla. Como ya habrás visto, la RAM 1500 TRX toma prestado el corazón de los Hellcat, que recibe un Hemi V8 de 6.2 litros, supercargado de 700 caballos y 881 Nm de torque, poder que llega a las 4 ruedas a través de una caja automática ZF de 8 velocidades de alto desempeño. De hecho, es la misma que lleva el Jeet Trailhawk. Para tomar aire, esta RAM cuenta con dos tomas funcionales, una detrás de la parrilla y otra es la toma que ves sobre el capó. Con estas cifras puede hacer de 0 a 100 en 4.5 segundos, un cuarto de milla le toma 12.9 segundos y la velocidad máxima se ha fijado en 190 km por hora, casi 20 km más que la Ford Raptor. Además, aunque el enfoque F-ROAT cuenta con un Launch Control, si podemos correr en ella. Además, en el eje trasero le han dado un diferencial Dana 60, el cual cuenta con diferencial de bloqueo. Para lograr estos números, cuentan con una buena dosis de conjunto de gadgets y técnicas, comenzando por un chasis de largueros de acero de alta resistencia, que han sido completamente reforzados, a fin de soportar baches y resaltos a altas velocidades, mejorando la estabilidad. Además de varios de sus elementos, van galvanizados para evitar la corrosión. También hace gala de unos nuevos frenos de disco de 15 pulgadas. Esta RAM 1500 TRX añade nuevos ingredientes que aportan refrigeración extra, más allá de lo que entra por la parrilla delantera. Los mismos se materializan en una generosa entrada de aire en el capó, que es completamente funcional, además de equipar un filtro de aire enorme, que según la marca, supera en tamaño a cualquiera de los que llevan sus rivales. Este incluye una caja de 29 litros, que además está diseñado para evitar la entrada de arena, agua y polvo que pueda llegar hasta el interior del motor. De igual manera, todo el sistema de admisión de esta pickup está concebido para minimizar las restricciones de aire que puedan minimizar la entrega, garantizando que solo entre al motor aire limpio y frío. Además, esta RAM 1500 TRX incorpora una suspensión activa inspirada en los modelos de competencia, independiente en la parte delantera y rígida en la parte trasera, que eleva su altura al suelo en casi 30 centímetros. El nuevo modelo contará con unos amortiguadores adaptativos Blisden Black Hawk de 6.35 centímetros de diámetro, específicamente diseñados para esta bestia, a fin de absorber las irregularidades del terreno a altas velocidades, permitiendo a esta irracional pickup volar fuera del asfalto. Por otro lado, la RAM 1500 TRX equipa un sistema que detecta la inclinación, limitando el régimen de revoluciones y de velocidad, además de ajustar la marcha correcta y endurecer la suspensión cuando las ruedas dejan de tocar el suelo. Todo esto a fin de no perder energía en el camino y asentarse en el firme de forma más estable. Finalmente, esta bestia todoterreno cuenta con un selector de modos de conducción, contando con hasta siete posiciones, normal, húmedo, nieve, off-road, baja, arena y roca. Y no solo eso, sino que también integra de serie un Launch Control que puede activarse a través de un botón ubicado en la consola central. En cuanto al interior, ofrece tres opciones donde escoger, destacando la cabina con cuero negro y alcántara, con unas costuras en rojo que dan contraste. Además, integra un volante deportivo con Pallet Shift, cambios integrados opcionalmente, asientos de nueva factura reforzados, que pueden ir calefactados de forma opcional y un nuevo POMO para la palanca de cambios. Además, tampoco le falta la tecnología a esta camioneta extrema. En el interior domina un display multimedia UConnect 4C de 12 pulgadas, el cual se encuentra en posición vertical. Y encontramos también un espejo retrovisor interior digital de 9.2 pulgadas, que arroja las imágenes recogidas por la cámara trasera. Además, opcionalmente puede equipar Head-to-Display y una cámara de 360 grados. De igual manera, dispone de un buen conjunto de sistemas de asistencia a la conducción, entre los cuales destaca el control de cursero adaptativo, limitador de velocidad, asistente de mantenimiento de carril y aviso de salida de carril involuntario. Y a ti, ¿qué te parece esta nueva RAM 1500 TRX? ¿Será que podrá con la nueva generación de la Ford Raptor, la cual está próxima a salir? Siendo así, Ford se rendiría ante la RAM. En un par de meses lo sabremos. Mientras tanto, este será el juguete más divertido que podemos tener a la fecha. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!